y hay otro tema picante aquí señores jennifer lópez lo que dijo jennifer lópez sobre la respuesta sobre su respuesta con al rodríguez su su ruptura con alex rodríguez jay lo revela en una entrevista con el don dander de apple music dander lo dije bien dander de apple music cuando se dio cuenta que no todo marchaba bien con su es prometido las cosas empezaron no empezaron a encajar y vio el labio de su perspectiva o sea ella dice que cuando ella vio que todo no salía bien que todo no iba en marcha ella entonces tomó una decisión porque se supone que ella la que tiene que sentirse bien verdad y si usted no se siente bien con una pareja usted ve que las cosas no están encajando usted tiene que ajustar alguna cosa y eso es lo que dice aquí en la nota que ya ajustó alguna cosa y decidió darle bandales y ahí hay parte de ahí de lo que ya dijo en la entrevista ok aquí aquí en la nota ajá una vez me di cuenta me di cuenta de eso que la cosa empezaron a suceder cosas que pasaron cosas que no esperaba que sucedieran una vez que llegué al punto de pensar que esto no estaba bien esto no esto no no me hacía sentir bien o necesitaba necesitaba hacer unos ajustes entonces entonces decidió volver con su con su anterior pareja jenny pero pues bueno usted no no esto no me está saliendo bien déjame déjame volver con el que yo estaba que como que me sentía mejor con él si le dio banda al es pelotero multimillonario pero vale también tiene su cuarto que fue sale tiene su lo que pasa que dale como que era muy celoso creo yo era muy celoso que ale vino aquí a la grande está ella también la romana en su casa ya le frenó aquí a discutir con ella señores cuando tú quieres proteger siempre he dicho algo que cuando tú quieres sobre proteger una relación salando tanto tú lo que hace que la piel de aleja esa persona mira no sé aquí si están conmigo los experiencias amables papi juan el otro sí sí lo que se han casado yo no me he casado todavía cuando tú sé la haría un ejemplo yo estoy celoso yo voy a celar y veo que a la mujer le da lo mismo que tú la celio no para mí anda envuelta si es una persona que está solamente para ti solamente para ti y que no está haciendo nada lo que se preocupa para que tú esté bien no mira son mal entendido esto no sé si estoy de acuerdo con él con varias personas su opinión por este mi opinión un amor se preocupa por resolver la cosa no mira mi amor eso deja eso como tú te ponen eso mira está haciéndolo bien pero cuando le da lo mismo que se van a discutir los 26 olvídate que hay un marco hay hay un marco eso es lo que te digo cuando tú quieres sobre proteger a una pareja celándola que tú piensas que tú estás cuidando lo tuyo y cuando tú y cuando tú te das cuenta tú lo que te estás alejando porque esa persona lo que hace que se aburre de ti te da banda y ya pasa en muchos casos mira no no es que es muy celoso se los enfermizos ven donde no hay si no tiene hay personas que se le han callado que le aplican a la persona que no creen en ellos como que le aplican a la ley del hielo que ya o se quedan callados hay días que exploten acaban con medio con medio mundo se entiende y hay otro que son choveros que viven ahí 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 la mujer puesta y tranquila y el hombre el hombre puesta y tranquilo y hay mujeres esto se llama tóxico si una relación tóxica no es insuperable ella se siente muy creída también que no le gusta que la banca vaya muy liberada está con una gente es liberar podamos tener amores tú arranca por ahí yo te llamo nos juntamos el pari uuuh dos personas no no un celoso oye un celoso y una liberal no pueden estar juntos y más composición que esa mujer no necesita que nadie le dé nada si no tiene un patrimonio casi igual que el de él sí 10 millones no hacen falta ya 10 millones no hacen falta no se enamoró el hombre se puso loco el hombre en vez de vivir su vida en fótica así mi esposa y están tranquilos así ya mi esposa por allá ella ella tiene por allá haciendo así empresarios el caso de monsal y alzano no sabe que que los negocios a veces casados van mejor negocios son emprendedores y tienen una compañía grandísima y cuando viene a ver duermen separados tú entiendes pero no le conviene un divorcio porque el negociante si ve problemas y dice no le puedo confiar todo 10 millones este hombre no puedo invertir en un negocio de él porque está como de loca la mujer lo dejó un modelo de estar separado puede salirse de la mano una cosa vamos a operar y sé que el negocio para atrás entiende exacto entonces hay que tener cuidado hay mucha gente que no se separan por eso empresario del de alta gama guau sea que ya si quieres si le da la gana puede dejar un regalo un millón a mí no le pica eso de dos un millón de pesos no no pero de dólares yo lo quiero el millón un millón de dólares no de persona porque eso con 90 millones y está grabando música jennifer lópez también está grabando música y ale también también está haciendo su por su pequeño contrato con su vez y tiene super y ale también no es así pero que hemos sobre como sobre protege mucho la protege mucho atrás de ella y también como que sospechaba la vuelta porque sólo nació aquí también no porque a la semana salió con su ex pareja ya de una vez que tenían algo cuando viene a ver a que se veían y él sabía porque también hay que ponerse en el lado de al no podemos tampoco que males de así por así porque hay que ponerse en los zapatos de parece que él vio algún mensaje y algo igual que madonna que madonna